Capítulo 15 Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo, y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayese en terrores sobre la ciudad. La anguideció la que dio a luz siete, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Hay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro, el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenda. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes.